Muy buenas tardes. A todos y todas. La verdad que me siento muy feliz. Iría con mucha alegría en mi torrente circulatorio, con hiperalegremia, por estar aquí en Santiago del Estero. Yo quiero agradecerles profundamente a las autoridades de este Congreso la invitación que me han hecho. Valoro mucho, muchísimo, el ser invitado a participar de un Congreso de Característica Nacional. Lo valoro mucho, pero quiero compartir con ustedes que para mí, mi expectativa, mis sentimientos, lo más casi excluyente es encontrarnos. Como dice la ortografía de la pantalla, encontrarnos entre nosotros. Porque el encontrarnos como personas significa que es mirarnos a los ojos, nuestros rostros, conocer nuestros nombres, algo de nuestra historia, de nuestros sueños. Y eso es saludable por sí. Y lo otro que quiero compartir con ustedes, algo muy personal, la emoción cuando recibí esta invitación por el lema de este Congreso. Vivir en salud. Esto tiene un significado muy profundo, muy intenso en mi persona, porque por esas cosas, desde muy pequeño, recuerdo de la infancia, siempre estaba así como pensando que lo lindo es vivir en salud. Eso seguramente me motivó que en algún momento de mi vida decidiera estudiar medicina. Y al poco tiempo, en militancia gremial, social, ecuménica y política, abracé con mucha pasión el concepto de derecho a la salud. Esa misma pasión me hizo descubrir, apenas andar, que el derecho a la salud no se puede reducir al derecho a la atención médica, a la atención de los problemas de salud. Sino el derecho a la salud. No obstante, que voy a hacer una acotación, que entiendo que el derecho a la atención médica, a la atención de los problemas de salud, es un componente importante del derecho a la salud. Y que tampoco puede ser reducido a la atención médica, como conocemos, ortodoxa, alopática, occidental. Sino que la humanidad tiene un rico patrimonio de saberes y haceres para el cuidado de la salud. Hay muchas medicinas, muy antiguas, mucho más antiguas que la occidental, y que tiene que estar al alcance de toda la población en tiempo y forma. Si yo quisiera un sistema de salud, un sistema de atención a los problemas de salud, en que esté para toda la población, el ofrecimiento en tiempo y forma de todos los saberes que tiene la humanidad, que no se puede reducir solamente a la hemicina occidental. Vuelvo a que descubrí este tema del concepto del derecho a la salud, que es vivir en salud. Todo nuestro ciclo, desde el comienzo, desarrollo, crecimiento, y finalizar nuestro ciclo biológico también en salud. Como es en todos los seres vivos que observamos en los ecosistemas en que no interviene el ser humano. Un árbol, un insecto, un ser vivo, un animal, tiene un ciclo biológico que transcurre en salud y finaliza cuando tiene que finalizar en salud. Yo quisiera volver, tengo recuerdos de mi infancia, que hay hace mucho tiempo, por supuesto, que me decían que en el campo murió tal o cual persona de muerte natural. Ahora ya no se escucha eso, ahora se tiene que morir por algo. Si es una zona que llamamos pobre, las muertes son por razones infecciosas, y si es una zona de llamado de progreso, es por accidentes o por tumores o por enfermedades crónicas, lo cual me parece un absurdo. Creo que el derecho a la salud es vivir en salud y finalizar nuestro ciclo también planetario en salud. Y además, por eso me emocionó este lema de vivir en salud, luego vuelvo a comprender que el derecho a la salud tiene que ver con un derecho que lo engloba, que es el derecho de la madre tierra. La madre tierra como ente jurídico, el derecho a ser respetada y nosotros como pertenecientes a la madre tierra tenemos que tener el respeto, el derecho a la salud, que es el derecho a la salud de todos los seres vivos. Vivir en salud es un componente de algo que quiero desarrollar después, importantísimo. El concepto que me apasiona y que creo que la educación para la salud tiene un rol importante que hacer en este momento histórico, que es el concepto de vivir bien, no vivir mejor que otro, sino vivir bien, como es el concepto andino del suma camaño sumahuasi, que es el vivir bien. O sea, con las necesidades realmente reformuladas que tienen que satisfacerse para los seres humanos sin comprometer a las generaciones futuras. Yo como argentino me siento orgulloso que en el año 1994, cuando se hace la reforma a la Constitución Nacional, se coloque en el artículo 41, que les pido por favor especialmente a los jóvenes estudiantes que lo lean y hagan valer lo que dice nuestra Carta Magna, que todo habitante del suelo argentino tiene el derecho a vivir en un ambiente sano y que los sistemas productivos tienen que ser de tal manera que no comprometa a las generaciones futuras. Esto creo que tenemos que grabarlo a fuego, porque es nuestra Carta Magna y está incorporada en nuestra Constitución en el año 1994. La siguiente, por favor. El mensaje que quiero dejarlos y desarrollar es que la educación para la salud tiene en este momento un rol protagónico, una oportunidad, un desafío para aportar en este momento histórico de la humanidad mediante trabajar la salud de las relaciones. relaciones con una misma y con uno mismo, relación entre todos los seres humanos y entre los pueblos y las relaciones saludables con toda forma de vida. ¿Por qué? Porque el concepto que quisiera compartir con ustedes es un concepto que a mí, personalmente, me ha dado mucha esperanza al encontrarme, especialmente en este maravilloso norte argentino, con personas pertenecientes a comunidades de pueblos originarios y de comunidades campesinas, especialmente con mucha admiración, hablo del género femenino, que siempre, de una u otra manera, se manifiestan que se sienten que pertenecen a la vida, pertenecen a la naturaleza. No como la cultura occidental que se ha separado de la naturaleza. Nosotros hablamos que la naturaleza es linda, las montañas, los ríos, los bosques, que hay que respetarlas, que hay que cuidarlas. Y no nos preguntamos qué somos nosotros. Nosotros somos vida dentro de la vida. Decía una querida anciana en el norte del Chaco, Santa Fe, vecino, concretamente en Fortinolmos, Doña Santa, decía, señoras, mujeres, ¿por qué? Con ese entusiasmo que tiene de compartir su sabiduría, de que esta plantita sirve para tal cosa, para el estómago, para el hígado, lo que sea, y arranca la planta. No, no, si esa planta la ha hecho Dios, igual que a mí, es mi hermana, ¿cómo la vamos a arrancar? Esa señora con su sabiduría vivía, sentía lo que es la pertenencia a la vida, a la naturaleza. Somos vida dentro de la vida y somos un ecosistema. Nosotros somos parte del ecosistema. Yo quisiera explicar brevemente, para dar oportunidad después, si tenemos algún pensamiento, alguna sugerencia, por qué el subtítulo de esta charla, Hace una nueva civilización. ¿Por qué? Porque la civilización actual, una civilización que es insaluble, una civilización que tiene un sello patriarcal, un sello de dominación, un sello de control, nos ha inculcado la competitividad, en los últimos años el endociamiento del Dios mercado, el tener, el competir, el utilizar, controlar y utilizar. Allá, esto viene de hace mucho, en los albores de la modernidad, allá por el 16, 17, lo dijo muy bien un científico que es reconocido como uno de los padres, del método científico que es Bacon, él decía, palabra más o menos así, a la naturaleza le tenemos que arrancar sus secretos, si es necesario torturarla, para así dominarla y hacerla nuestra esclava. Ese es un sello, lo decía con mucha claridad, que ha generado esta cultura occidental, patriarcal, que genera también una ciencia y una técnica de dominación. Porque la ciencia y la técnica surge de un paradigma cultural, no es algo aislado de la cultura. La cultura occidental se ha impuesto en los albores, por una fecha emblemática de 1491 adelante, en todo el mundo, no solamente una ocupación para saquear las riquezas, sino para imponer un modelo civilizatorio, un modelo civilizatorio que en los últimos años nos está llevando a constataciones que tenemos que conocer y no alarmarnos por eso. Hay dos gráficos en la parte inferior de esta pantalla, que una que lleva 100 años, de 1900 a 2000, vemos ese termómetro como aumentando el calentamiento global. En el otro es una imagen inversa, un descenso, que arranca en 1975, en 1970, o sea, en las últimas décadas, y es las constataciones de la pérdida de la biodiversidad. Esto es alarmante. Se pierden especies vivas de manera acelerada. Los biólogos más prestigiosos están de acuerdo que estamos transitando por la llamada sexta gran extinción. ¿Qué significa esto? Nuestro planeta, en su historia de vida, se ha constatado que ha sufrido cinco grandes extinciones en un tiempo más o menos breve, geológicamente hablando. La quinta, la más conocida, cuando se fueron los dinosaurios, hace 63 millones de años que no estábamos nosotros todavía. Se discute por qué razón ocurrieron esas pérdidas de especies vivas. Se estima que la gran extinción que es la mitad o más de la especie viva en el planeta de ese momento, por choque con asteroides, descenso brusco a nivel del mar, etc. Hay discusiones sobre eso. En este momento, los biólogos más prestigiosos consideran que estamos transitando con estas constataciones de la pérdida de especies vivas por año. Hay discusión, Edgar Wilson habla de 30.000, otros hablan de más, otros hablan de un poco menos, pero se pierde la especie viva en forma acelerada y lo que no hay discusión es que esto es antropogénico. Es causado por la intervención del ser humano con esta idea de saquear, extraer el petróleo, el gas esquisto, plantas nucleares y toda esta locura de un crecimiento lineal del llamado producto bruto interno como un signo de progreso, lo cual lo ha dicho muy bien el chileno Manfred Magnés, economista de mucho prestigio, que no podemos abseguir con el crecimiento lineal del producto bruto interno en un ecosistema aterrado que es la biosfera. Por otra parte, Manfred Magnés nos advierte que es una locura como signo de progreso el producto bruto interno porque está conformado de cosas tan nobles como editar un libro o una edad educativa como fabricar armas, agroquímicos, etc. Todo vale para que se incluya en el producto bruto interno como producción de bienes y servicios. Todo esto nos está llevando a un momento en que tenemos que tomar conciencia que la supervivencia de nuestra especie está en riesgo. Esto es algo que no podemos, y nada menos en los clases universitarios y nada menos que en las actividades de salud, ignorar. Pero esto no nos tiene que paralizar, ni desesperar, ni negarlo, sino que tiene que redoblar nuestros esfuerzos para apostar a la vida, porque hay esperanza y desesperanza de que quisiera hablar a continuación. Las culturas ancestrales que hablaba recién, que nos hablan, como Doña Santa, que nos decía, esta plantita es mi hermana. He escuchado en las cuenas campesinas frases más o menos así, no podemos hablar de salud si el suelo no está vivo. Si el suelo está vivo, habrá plantas sanas, animales sanos y personas sanas. Eso lo decía una señora muy humilde, porque llegaba a su pequeña chacrita las fumigaciones aéreas de un campo vecino. Suelo vivo, plantas sanas, animales sanos, personas sanas, para mí fue la mejor definición de lo que es un ecosistema, de la salud integral. Las culturas ancestrales que existen en nuestro país y en otros continentes nos dan ese sentido de pertenencia, al cual creo que todos tenemos que regresar para sentirnos parte de la naturaleza. No ver a que la naturaleza está allá, fuera de nosotros, como un almacén de recursos. Con mucha leviandad, decimos muchas veces, manejemos racionalmente los recursos naturales. Pensemos un momento en lo que estamos diciendo. Manejar. ¿Quién nos da a nosotros la posestad de manejar a quién? Racionalmente. Hemos hecho un culto a la razón y hemos suestimado los sentimientos y hasta negamos el amor. Y recursos naturales cuando es la vida. ¿Cómo va a ser un recurso con toda la carga de moral utilitarista un árbol, el río, la montaña, la flora, la fauna? No son recursos, existen recursos naturales. Tenemos que descolonizarnos mentalmente de esta cultura que nos ha impuesto de ver todo lo demás como recursos a nuestra disposición. ¿Quién lo ha dicho? Es una cultura occidental que nos está llevando a un suicidio colectivo. Lo que nos rodea es la vida y nosotros somos una hebra más en ese entramado que es el tejido de la vida. Volver al sentido de pertenencia, porque alguna vez nosotros fuimos pueblos originarios y a eso tenemos que volver para que la humanidad siga sobreviviendo. Pero además, algo que a mí me da mucha esperanza es que de hace más de 100 años el paradigma de esa ciencia de dominación y control está siendo cuestionado. Esta mañana escuchamos la conferencia del doctor Paganini de los paradigmas y del historiador de la ciencia Thomas Kuhn que acuñó este tema de paradigma y de los cambios de paradigma. Bien, a principios del siglo XX los científicos empezaron a comprender que la física newtoniana no les servía porque descubrieron el mundo atómico y subatómico y esto dio un cambio de percepción totalmente distinto. En el año 27 en la conferencia Solvay de Bélgica se reúnen los grandes físicos del momento, entre ellos Madame Curie, la única mujer en ese momento, Heisenberg, Bohr y fundan la física cuántica, que nos dan otra visión distinta del universo. En vez de un universo de objetos aislados que de una causa-efecto aislado analizándolos por partes la visión es de un entramado, una red. A tal punto lo dice muy clarito Frijó Capra autor del famoso libro El Tao de la Física cuya imagen está allí que no existen las partes. Lo que llamamos parte es una red una emergencia de una red indivisible indivisible de relaciones. Por eso creo que es la clave trabajar la salud de las relaciones. Porque lo que le pasa al árbol le pasa a mí. Lo que le pasa a mí le pasa a cada uno de ustedes. Porque estamos todos, todos interrelacionados entre todos y con el todo. Es un entramado. Por eso creo que en este momento se abrazan las culturas ancestrales con la nueva ciencia y eso es muy esperanzador. No salen los grandes medios. Hay millones de personas en el mundo que están trabajando apostando a la salud, a la salud integral como el que estamos proponiendo aquí. A la salud de las relaciones que sería el campo de la educación para la salud. Por eso le decía recién a una de las compañeras que hablábamos antes de la charla soy un apasionado rayado en el fanatismo de la comunicación. Tenemos que comunicarnos por el medio que sea para que tengamos un sentido de pertenencia. Porque hay millones de personas que están haciendo cosas silenciosamente y tenemos que acudir a que no nos sintamos solos y que tomemos conciencia que los pocos somos muchos y se arme una masa crítica que produzca los grandes cambios que tienen que venir de la humanidad. Una organización mundial por la salud, por la vida. Porque ningún gobierno va a poder cerrar los pocos de petróleo. No dura un día en el poder. Ningún gobierno puede cerrar la explotación de gas o las plantas nucleares de un día para otro. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene que tomar conciencia de que tenemos que replantearlos cuáles son las necesidades básicas, cuáles son las necesidades vitales y dispensadas cual es el sistema de producción para que se satisfagan nuestras necesidades pero sin afectar a las generaciones futuras. Bueno, esta imagen a mí me conmovió. Ocurrió en el año 2000 en Bangladesh. En Bangladesh se realizó una segunda almata. Almata fue la conferencia que habló el doctor Paganini hoy de los gobiernos que plantearon salud para todos en el año 2000. Al final del año 2000 un grupo de compañeros y compañeras del mundo dijeron no puede terminar el siglo si una conferencia de los pueblos que revalore ese deseo de salud para todos. y se hizo esta conferencia en Zabar en Bangladesh en el año en diciembre del 2000. Bueno, fue una conferencia que tuve el privilegio de estar entre 29 compañeros y compañeros de este continente que con todo respeto le llamo Abjayala que en la lengua kuná significa tierra en plena madurez porque el conquistador le puso el nombre de América y esto es un nombre de la conquista y los pueblos originarios reivindican su nombre propio que es Abjayala tierra en plena madurez. Bueno, en un momento se presenta esta señora Ailene del pueblo de Aoteroa del pueblo maurí de Aoteroa. Claro, si vamos al mapa nos vamos a encontrar Aoteroa pero sí vamos a encontrar Nueva Zelanda que es el nombre que le puso a esta tierra el conquistador. Aoteroa significa la tierra de la larga nube blanca y esta señora perteneciente al pueblo maurí muy orgullosa con dignidad con su bandera se presentó como emergente de un pueblo que estaba sometido realmente a un problema de asimilación a la cultura occidental y está ahora con su identidad con su representación en el parlamento. En algún momento dado Ailene nos dice yo no sé de dónde salió el dicho pienso luego existo no nos gusta yo les comparto lo que dice mi pueblo pertenezco por lo tanto soy esto para mí fue estremecedor porque era escuchar a esta señora del pueblo maurí de Aoteroa palabras más o menos como las que escucho acá en nuestro querido norte argentino pertenezco por lo tanto soy a eso es a lo que tenemos que volver y vuelvo a repetir creo que es el gran rol el gran desafío la gran oportunidad de la educación para la salud volver al sentimiento de pertenencia bueno hablamos del antropocentrismo esa civilización que es la dominante y que le llamamos de las tres ex porque explota explota a otro ser humano y a toda forma de vida excluye cuando no le sirve ya lo deseche incluso a los seres humanos y extingue como hemos visto ese indicador de la pérdida de biodiversidad lo que proponemos es una civilización nueva que tenga como centro la vida que sea el biocentrismo una hebra más en tejido de la vida sentirnos tan importante como decía Doña Santa como ser humano pero también como la plantita que le había hecho Dios y pues a su hermana una civilización que respete recepte de valores los saberes centrales para recrear y resolver esta situación en que estamos yo creo que es re importante muy importante necesario imprescindible que quienes se están formando como educadores educadores y educadoras de la salud no se quede únicamente con los conocimientos de los libros sino también que se acude a la vida que escuchemos la voz de estos bolsones de vida que son las culturas ancestrales las comunidades campesinas especialmente rindo aquí públicamente un homenaje a la mujer campesina criolla que es la custodia de los valores culturales la custodia de la salud la administradora de la economía familiar realmente de una manera muy esperanzadora entonces lo que proponemos es el biocentrismo un cambio de cultura del antropocentrismo al biocentrismo cada hebra cuidando la vida cada hebra somos nosotros cuidando la vida eso eso